Bueno, Juan Cristóbal, una vez más, bienvenido a lo que es el estudio de HAC7. Un gusto tenerte aquí. Y a mí me gustaría iniciar la entrevista platicando un poquito de quién es Juan Cristóbal. Ok. Interesante pregunta. Juan Cristóbal, bueno, yo soy una persona apasionada por el tema del desarrollo humano, el conocimiento de las personas. Me considero una persona muy profunda, rebelde. Me gusta cuestionarme mucho las cosas. Romper estereotipos que se supone que deberían de ser y por qué. Y si creo yo que hay otros caminos, me gusta explorarlos. Estoy casado, felizmente, con un hijo hermoso de seis años. Soy el cuarto hijo de cinco hermanos. Somos una familia de cinco hermanos, yo soy el cuarto. ¿Y qué más? Juan Cristóbal, me gustaría preguntarte, ¿qué te lleva a convertirte en un coach? Mira, estudié, primero estudié coaching. Y estudié una carrera de desarrollo humano, por llamarle de alguna manera, fue una carrera de siete años. Que al final de cuentas, siempre ha sido como la inquietud de entender a las personas, ¿no? Entenderme a mí, por qué yo soy como soy. Y entender un poquito más por qué la gente es de cierta manera, qué puede hacer las personas, qué podemos hacer las personas para mejorar, para cambiar, para salir adelante, para ser más felices, para ser más plenos. Y creo que esa inquietud fue la que me llevó. La verdad, es más, creo que un punto importantísimo es que siempre he tenido ganas de ayudar a la gente. Siempre he tenido ganas de ayudar a la gente. Como a lo mejor a mí me hubiera encantado tener a alguien, ¿no? Desde chavo, me hubiera encantado tener a alguien que me pudiera guiar. Este, tener alguna referencia, alguien que me ayudara y tal. Y no lo tuve. Entonces, con toda esta pasión, este, dije, pues a mí sí me gustaría ser esa persona para alguien que lo pueda necesitar. Juan Cristóbal, ¿en qué parte o en qué proceso de tu vida inicias con esta parte del coach? Pero para los empresarios. O sea, tengo entendido que los apoyas, que los enfocas como en esta parte de crecer su empresa. Pero basándote sobre todo en esta parte del recurso humano. O sea, ¿en qué proceso empiezas con esto? Mira, la verdad, todo empezó por un tema de ayuda personal, ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Todo eso partió de un momento de crisis muy fuerte en mi vida. Este, tuve una crisis donde me lastimé la espalda, trae una depresión tremenda. No sabía qué hacer de mi vida. Llegué y dije, ¿sabes qué? Pues no sé ni quién soy, ni qué me gusta, ni para qué soy bueno. O sea, fue una crisis muy fuerte. Entonces, pues empecé a buscar y me encontré con este camino del conocimiento personal, etcétera. Y a partir de ahí, pues eso ha sido lo que siempre me ha apasionado. Pero también me doy cuenta que las organizaciones funcionan a base de personas. Claro. ¿Sí? Entonces, si una persona o un conjunto de personas no están bien, la empresa no puede funcionar bien o en su óptima funcionalidad, por llamarlo de alguna manera. Juan Cristóbal, ¿en qué proceso o en qué momento un empresario acude a ti? O sea, ¿en qué proceso tiene que encontrarse para decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya necesito ayuda, necesito que me apoyen con esto y acude a ti. Es una pregunta difícil de contestar porque a final de cuentas, yo creo que es cuando el empresario se da cuenta, uno, que está perdiendo su paz, que lo está consumiendo la empresa, que la empresa no está funcionando de manera óptima, que hay muchos conflictos en su empresa que le buscan de una manera, de otra manera, de otra manera y no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque, pues como hay un dicho, o no sé si existe ese dicho, pero que ningún doctor se puede operar a sí mismo. Sí. A final de cuentas, necesitas, yo, que me dedico a esto, pues yo también necesito que alguien más de repente me ayude. Entonces, voy a terapia, voy a consultoría, etcétera, porque todos necesitamos, creo yo, un punto de vista externo. Sí. Para ayudarnos a ver lo que nosotros ya tenemos de alguna manera. Ciegamente no vemos, claro. Lo que hay. Ahora te pregunto, Juan Cristóbal, ¿tú consideras que hay una cultura de ahora sí como no prevención, pues, pero sí considero de ahora sí de enfocarnos un poquito en nosotros mismos? O sea, siento que como empresarios, es más, ni siquiera como empresarios, como personas, tú lo comentas, o sea, estamos tan estresados, tan enfocados en otra parte, que nunca nos ponemos a pensar en, a ver, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo yo que esto se refleja internamente, o sea, externamente en otras cosas? ¿Consideras que hay esta cultura o que de plano está bloqueadísima? Híjole, yo creo que poco. Yo creo que poco, cada vez más. Sí. Pero de alguna manera, como que las personas, bueno, la mayoría de las personas están enfocadas mucho en el trabajo y es una preocupación de decir, tengo que generar dinero, tengo que generar dinero, tengo que generar dinero. Ayer platicaba con los amigos de ese tema, ¿no? Que si el dinero te da la felicidad, pues, no forzosamente. O sea, te puede ayudar, sí, pero si tú no estás bien, con dinero o sin dinero, vas a seguir igual. Si tú sabes que puedes estar en paz, que puedes tener un equilibrio en tu vida, que puedes tener una armonía, con dinero o sin dinero puedes estar en paz. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente, pues, si estás en paz, puedes tener mucho más creatividad, más visión, más empuje, más energía para sacar tus proyectos adelante. Ahí te va. Te voy a decir cuál es mi perspectiva o qué es lo que yo percibo. Yo percibo que la mayoría de las personas creen que no hay alternativa, que es inevitable vivir con estrés, que es inevitable que haya conflictos si estás casado, si es inevitable, si tienes muchas responsabilidades, pues, tienes que estar de malas y enojado y angustiado y estresado, porque no saben que hay otra posibilidad. Claro. ¿Me explico? Sí, porque no la han vivido. Entonces, lo bonito de esto es empezar a abrirle a la gente esta nueva ventana, esta nueva perspectiva de decir, ok, qué padre, tienes muchísimas responsabilidades, es muy exitoso, sí, pero súmale que además de todo eso puedes ser feliz y puedes tener paz. ¿Cómo? O sea, todos los días estoy peleándome, es que no necesitas pelearte. Es buscar la ruta de salida más adecuada para poder solucionar los problemas. Hay una frase que me encanta, que dice un maestro, Alfonso Ruiz Soto, que dice, este, los problemas son para solucionarse, no para sufrirse, ¿sí? Si no tienes solución, no es problema. ¿Qué es? Pues un principio de realidad, es un hecho. ¿Y qué se hace ante un hecho? Pues se acepta, punto. No te peleas con lo que ya no puedes solucionar, no te peleas con eso, lo aceptas y dices tú ni nada. Fíjate, mencionaste una palabra muy clave, o sea, creo que es equilibrio. Pero es muy fácil hablarlo y una cosa es hacerlo. ¿Cómo empezamos a hacerlo? Qué buena pregunta. Creo que... Ok. ¿Cómo podemos buscar el equilibrio? Hay un esquema que a mí me gusta mucho, que es, imagínate que tienes una esfera en el centro. Sí. Que eres tú. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, en la esfera de arriba, tienes cuatro esferas, ¿no? Sí. La del centro, la de arriba, la de los lados y la de abajo. Y entonces, en la de arriba está tu parte de tu vocación y el trabajo, que normalmente no son lo mismo. Si tú puedes unir tu pasión con tu trabajo, esa es la combinación perfecta, ¿no? Entonces, digamos que esa esfera... Es aserrada. Es padrísimo, ¿no? Está en una plenitud. Y luego tenemos abajo la esfera de la salud, que es la que te sostiene, por así decirlo. ¿Sí? La esfera de la salud, donde está el sueño, donde está la alimentación, donde está el ejercicio, donde está el cuidado personal. Todo este tipo de cosas que muchísima gente, por estar en su trabajo, descuida. Por otro lado, cada una de las esferas están conectadas. O sea, lo que pasa a tu esfera del trabajo va a rebotar en todas las demás, ¿no? Es como un billar. Entonces, por otro lado tenemos la esfera de la familia, ¿sí? Que es, obviamente, pues la mayoría de las personas que se dedican su mayor parte del tiempo al trabajo descuida mucho a la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahorita se están dando cuenta que con todo esto de la situación con la que estamos viviendo, que pasan mucho más tiempo en su casa y dicen, ¿quién es esta persona con la que estoy viviendo? No la conozco. En lugar que sea una fuente de apoyo, de sustento, de contención, de empuje, etcétera, se vuelve una esfera de conflicto. Entonces, no quiero estar en mi casa. No tengo tiempo más para mis hijos, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, eso también te está mermando. Por otro lado, tenemos la esfera social. ¿Dónde están todos tus hobbies? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están las reuniones? ¿Dónde están los viajes? Todo este tipo de cosas que también te alimentan. Entonces, si podemos equilibrar y simplemente hacer un pequeño análisis, decir, a ver, ¿cómo estoy en mi esfera del trabajo y profesión? No qué tanto trabajo, sino qué tan realizado estoy en esa esfera. ¿Sí? Entonces, pues, evaluas del 1 al 100 o del 1 al 10. En mi esfera de la salud, ¿cómo estás? Y casi todo el mundo está con esa esfera ponchada. La verdad, la mayoría, por alimentación, mal sueño, este, la meditación es una herramienta maravillosa. Pero bueno, otro día platicaremos eso. La esfera de la familia es fundamental. Yo te podría compartir que en mi caso, la esfera de la familia es donde proviene mi fuerza más grande. la que tengo más, mayor plenitud. ¿Sí? Porque ya me digo, o sea, si no estás bien con tu familia, te me armas muchísimo para todo lo demás. Entonces, mi invitación es, échenle un clavado para ver cómo pueden mejorar ese tema. Y el tema de la vida social, todos estos hobbies te ayudan muchísimo para que puedas, este, es como abrirle a la llave de otras cosas. O sea, te sales del tema de la familia, del tema del trabajo, el tema convivencia social, hobbies, te gusta cantar, te gusta tocar guitarra, te gusta viajar, te gusta ir al cine, ver teatro, pintar. Todo ese tipo de cosas, digamos que es como que te enriquecen el alma. Claro. Y entonces, es ir encontrando qué porcentaje de plenitud tengo en cada una de esas esferas. Mira, a final de cuentas, hay gente que en su vida se ha echado un clavado en estos temas y son grandes empresarios. Sí. El tema es que solamente son grandes empresarios. Y entonces, solamente colgados de, de esa esfera o de ese logro en su vida, este, pueden realizarse, pero a final de cuentas, hay una carencia muy grande en las demás áreas de su vida. Sí. Sí. Entonces, si ya eres un gran empresario, pues está padrísimo. Si te interesa ser más feliz, más pleno, tener más paz, pues sí vale la pena ahora sí que echarte un clavado un poquito, hacer un, un análisis y decir qué áreas puedo mejorar en mi vida. Comentamos en la primera parte, también se me hizo muy importante, esta parte de como ser empresario que también tenemos como que reconocer nuestro capital humano, o sea, creo que estamos como en esta sintonía de, no, sí, o sea, nuestra empresa va creciendo, va yendo súper bien, pero jamás reconocemos las personas que están detrás de todo eso, jamás visualizamos como, ok, cómo se siente él o él está trabajando en sí mismo como para que lo proyecte dentro de mi empresa. ¿Cómo nosotros como empresarios tú consideras que es importante que empecemos a reconocer esta parte y cómo podemos empezar a reconocerlo? Si un, un empresario se da cuenta del gran beneficio que tiene dedicarle tiempo para que las personas puedan estar mejor con ellos mismos, puedan estar como mucho más en paz, simplemente que se sientan comprometidos con la empresa, ¿sí? Porque si no, tú no le das tiempo a ellos, si tú no ves por su bienestar, ellos tampoco van a ver por la tuya. Y entonces ya se hace una sinergia, se hace un ambiente de colaboración, no importa, ¿no? Y como me importas, quiero que estés bien, te quiero ayudar, entonces la persona va a decir, oye, ¿qué te paso? Entonces le voy a dar todo mi entusiasmo, tengo un problema, lo arreglo, ¿no? Y entonces ya llego a la empresa limpio, enfocado, claro. Oye, ¿sabes qué? Traigo un tema en mi casa fuertísimo y tal y voy a estar dando el 10% de mi capacidad y voy a seguir cobrando igual. Entonces, si tú puedes ayudar a que esa persona resuelva sus temas, pues obviamente el rendimiento, la productividad, simplemente el ambiente, el clima laboral es otro. Si el empresario dice, o sea, si me interesa arreglar ese tema, la productividad sube muchísimo. Para concluir con la entrevista me gustaría preguntarte ¿cuál es tu propia definición de éxito? Mi propia definición de éxito es poder estar pleno, poder estar pleno, poder tener paz, estar satisfecho con lo que has hecho y con lo que sigues haciendo. Bueno, Juan Cristóbal, fue un gusto tenerte en el programa de Hack7. Muchísimas gracias por venir a compartir toda esta parte que necesitamos interiorizar un poquito más, hacer un poquito más conciencia sobre este tema. Ahora sí que muchísimas gracias, espero volverte a tener pronto por aquí. Cuando gusten. Muchas gracias. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.